Hola, mi nombre es Alejandro Velasco, soy coordinador de la Clínica de Atención Integral al Paciente con Diabetes y Obesidad del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga. El día de hoy conmemoramos el Día Mundial de Lucha en Contra de la Obesidad. México ocupa el segundo lugar de obesidad a nivel mundial. De acuerdo a la encuesta en Sanud 2016, Medio Camino, si sumamos obesidad y sobrepeso, México también estaría utilizando en la primera posición y no es para más, puesto que la obesidad es la puerta de entrada a la mayor parte de las enfermedades crónico-degenerativas que afectan a nuestra población. Es la responsable del 55% de los casos de diabetes mellitus tipo 2, es responsable de un 35% de los casos de hipertensión arterial sistémica en el adulto y también es responsable del 5% de casos de cáncer y otras enfermedades. En el Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, contamos con la Clínica de Atención Integral al Paciente con Diabetes y Obesidad, donde atendemos población pediátrica y adulta. Se les hace una cordial invitación a todas las personas que tengan algún problema de sobrepeso u obesidad para ser tratados y mejorar su calidad de vida. Gracias por ver el video.